Son las más de 10 mujeres que son asesinadas todos los días en este país. Donde nacer mujer parece que ya es una sentencia de muerte. En Puebla se contabilizan en lo que va del año 20 asesinatos de mujeres. Un promedio de 3 por semana. Hoy la rabia nos invada y la impotencia nos consume. El miedo se ha convertido en compañeros cotidianos de millones de mujeres. Y eso no lo podemos permitir más. Desde esta tribuna, la más importante de nuestro Estado, les pido que este sentimiento de inmunidad nos mantenga de pie para exigir, para luchar, para generar acuerdos, para nunca más callarnos ante la agresión de este mundo que por siglos nos ha mantenido sometidas. Exigimos castigo para quienes se llenaron las manos con su sangre, para quienes les arrebataron la sonrisa, para quienes cortaron su libertad, para todos los que aún ríen con su muerte, para aquellos que piensan ella se lo buscaba. Para quienes exhibieron su cuerpo destruido, para quienes fueron cómplices en actos y en omisiones. Basta de echar la culpa a conceptos abstractos. Basta de lavarse las manos asumiendo que la culpa es de otro. Basta de hacer creer a los mexicanos que la transformación de la República es un hecho que se dará sólo por la buena voluntad de quienes ostentan temporalmente los cargos públicos. ¿Cómo le explicas a esas madres que han perdido a sus hijas? Se cuentan por miles a lo largo de México que justamente los encargados de garantizar la seguridad no pueden hacer nada por políticas neoliberales implementadas hace más de 40 años, compañeros y compañeras. ¿Cómo le explicas a un país marcado por la violencia que es más importante decir ocurrencias a diario que reunirse con las víctimas para escuchar sus reclamos y resolver sus problemas? Gracias. Gracias.